Me parece muy positivo que hayan invitado al grupo de Quinos de Argentina a discutir sobre algo que es muy importante, que es el uso de las biotecnologías en programas de mejoramiento. Es interesante tener claro por qué utilizamos tecnología, para qué las utilizamos y en qué animales las utilizamos. Bueno, es una tarea pendiente en Argentina los programas de mejoramiento dado que no hay, en mi opinión, programas de mejoramiento formales en caballos en este país. Hay muy pocos en el mundo, pero sí tenemos caballos, tenemos una industria fuerte, tenemos biotecnologías, el punto es unir estas cosas y generar programas de mejoramiento reales. En ese sentido, el Laboratorio de Producción Equina de acá de la Universidad ha trabajado mucho en estos temas. Hemos trabajado mucho en herramientas biotecnológicas para el mejoramiento genético. Inclusive aquí se presentó el uso de estas herramientas en el mejoramiento genético en burro para producción de leche, que es otra cosa, digamos. Es bastante más sencillo establecer el mérito genético en una burra productora de leche que en una yegua jugadora de polo, pero me parece que está bueno discutir estas cosas, está bueno pensar en establecer programas. Y hoy creo que las herramientas biotecnológicas no son el problema, el problema es diseñar programas de mejoramiento genético. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!